Jordi, Jordi, te lo puedo hacer Pues me tiran, me tiran ¿Has escuchado o no? La cabecita abajo Ya trabajo Tú, tú, eso no te vas para atrás Si te vas para atrás de las distancias Ahí, el crochet y la derecha, muy bien Ahí, abajo Ya, y abajo Bien, muy bien Píntale, píntale Bien Opsea, opsea ¿Qué está negociando ahora? ¿Ves lo que hace cuando tiran a la pierna? Eso es, y la pierna arriba Muy bien, ahí todo Ahí, tíale ya, la pierna pierna Bien Derecha, proche, derecha La mano, dos, tres Ya Sigue con las manos ahí Venga, opsea, derecha, proche, derecha Jueve la cabeza Vale, sigue, abajo Loki, se va por el lado derecha A ver Abajo, abajo Mire, mire, de izquierda Mire, de izquierda Repite, repite Ya No lo dejes, Tori Bien Loki, abajo, de derecha Bajo Bajo Mano, Loki Eh Derecha Derecha Eh, solo la mano Cuida de tu, lo que está haciendo con la concha tiene la derecha Abre, sube concha y la derecha Ah, muy bonita Y me muevo Y me muevo Y lo recibo Se va a tirar Se va a tirar ¿Qué? Y las manos, esta cuando entra Ahora tú, ahora tú Un minuto, Toni Muy bien, muy bien, Héctor, las manos largas, las manos largas no necesitan, eso es muy bien, o sea, está la derecha larga, tío, qué esperas, sigue, síguelo, presiélalo, baja tú, quién manda, sigue con la derecha, Héctor, sigue, Héctor, derecha, se va por la derecha, otra vez, muy bien, Héctor, me ha tocado el hígado, me ha tocado el hígado, síguelo, síguelo, y tira la derecha, tío. ¡Viva cadena! ¡No te caigas en cadena! ¡Derecha, croche, ni la pierna! ¡Está pegado, tío! Venga, encima, derecha, venga la derecha por encima, larga abajo, bien, y al medio, amigo, a ver, muy bien, Héctor, muy bien.